Hola, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Es un placer saludarles, mi nombre es Manny Medina Yo lo voy a estar acompañando el día de hoy en una clase de Dark Mix de Sports City Yo soy de Mayo Monterrey Estamos aquí para llevarte a una experiencia inolvidable Vamos a darle con todo, soy Cosmany y tú y yo vamos a hacer el día de hoy una gran clase Para que salgas súper contento, súper contenta ¿Listas y listos? Empezamos Eso es Márchalo Márchalo, ¿qué es? 3, 2, 1, final Empezamos Esa Este es una Nos vemos Eso Bves Take 繼續 Encurren 3, 2, 1, final diapos la 4, 3, 2, 3, 1,е, na So if I take it for my own You said just keep going What the hell? If you're about to break Grab your own I must be your captain For our failures we have You said just keep going If you're about to break 3, 2, 1 Atención ya Abre, abre, marcha Abre, abre, marcha Abre, abre, marcha Una más Abre, abre, marcha Atención Paso B B Adaptando Bela paso A Up Abre Tigo Torre Abs Man Goto Abre ¡Maito! ¡Muy! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sinara! ¡Fuera! ¡Mira! ¡Mira! Me quedo aquí Quedan a los movimientos A la cabeza, conmigo ¡Vamos! 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 ¡Cala! ¡Tiro! ¡Caño! ¡Prende! ¡Aplausos! ¿Cómo estamos ahí en casa? ¿Con todo? ¡Vamos a darle! Empezamos con un cha 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 ¡Let's go! ¡Hey! ¡Hey! ¡Cala. ¡Cala. ¡Doble! ¡Cala! ¡Cala! ¡Cala. 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 ¡A tiempo! ¡Vamos! Tenemos dos elementos ¡Unimos todos! ¡Tres, dos, tres! ¡Rifles! ¡Vos, tres! ¡Go, go, go! ¡Uh, uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Ja, ja! ¡Hey! ¡Ajá! ¡Déjalo! ¡Woo! ¡Ojo, chato! ¡Déjalo! ¡Fuera el elemento! ¡Cuidado! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí o no! ¡Fuera el elemento! ¡Fuera el elemento! ¡Qué energía! ¿Cómo estamos allá? ¡Toma agua! ¡Toma agua! ¡Eso! ¡Manchalo! ¡Ok! ¡Sí o no se rique! ¡Toma agua! ¡Toma agua! ¡Toma agua! ¡Toma agua! ¡Fuera el elemento! ¡Hey! ¡Todos! ¡Todos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Uno toques! ¡A este paso! ¡Que vamos a llegar los siguientes elementos! ¡Hey! ¡Si o no! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Hey! ¿Te lo aprendiste? ¡Dos! ¡Si o no! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Hey! ¡Suscríbete! ¡Cachamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Four! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ah! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Uh! ¿Cómo estamos? ¡Tienes tres patronas de movimiento! ¿Ok? ¡Lo hacemos todos juntos! ¡Yo ya estoy sudando! ¡Acá estamos haciendo mucho calor! ¡Eso! ¡Vean! ¡Vean! ¿Cómo andamos? ¡Si o no! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Hey! ¡Ven el flow! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Aquí ven el flow! ¡Ven las actitudes! ¡Hey! ¡Vamos! Sigan así, vamos Grupo de inicio Vamos Vamos Cuatro, tres, dos, tres ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Qué amamos con este pop! Con este tipo de house ¿Cómo estamos? ¿Seguimos? ¡Seguimos! Estamos jugando ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Respira! ¡Inhala! ¡Exhala! ¡Inhala! ¡Y acabo! ¡Eva! ¡Oyeme! ¡Espera que te lo estés pasando súper bien! ¡Seguimos! ¡Seguimos dándole duro! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Eso es! ¡Pap! 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 ¡Ey! ¡Seguimos con algo latino! ¡Mira! ¡Pap! ¡Pap! ¡Facilito! ¡Chécate conmigo! ¡Mira! ¡Pap! Ajá! ¡Señor! ¡Señor! ¡Pap! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! 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 1, 2, cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha ¡Eso! ¡Ven metiendo! ¡Cosaderas! ¡Todo! 5, 6, 7, 8 1, 2, cha-cha-cha Cha-cha-cha Cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha 1, 2, cha-cha-cha ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Todo! ¡Completo! ¡Te lo aprendí! ¡Va! ¡En 3, en 2, en 2! ¡Ey! ¡Mango! ¡Ti! ¡Mango! ¡Ti 2, en 4! ¡Ti 2, en 3! ¡Chantan-cha! ¡Ya, cha-cha! ¡Fuuu! ¡Fin 4! ¡Cuatro! ¡Ey! ¡Todo! ¡Ey! ¡Chantan-cha! 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 ¡Fu! ¡Todo! ¡Chantan-cha! ¡Mango! ¡Tag-cha-cha! Mambo, Gigote, Cha 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 ¡Cesamos el ritmo! ¡Vamos, vamos! Cha 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 Un, dos, Cha Cha Cha, Mambo, Cha 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 ¡Eaa! Oye Que vándalos Como están Como se la están pasando en las mix con Sport City Let's go Seguimos Con el latino So Le inventé su dolor Yeah Marchando Hey Mueve el salvo Mueve el salvo Mueve el salvo Si o no Facilito Muy cerquito Mira Marachando 3 2 2 3 3 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 7 8 8 8 10 11 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 17 15 16 16 16 16 17 17 17 18 17 18 18 19 20 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 22 21 22 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¿Qué sigue? ¡Eh! ¡Ea! ¿Cómo estamos? ¿Cómo te lo estás pasando? ¿Todo bien? ¡Suscríbete! ¡Toma agua! ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 Sí, ey! Dime, no te quiero solo ver, quiero compartirte, quiero que te vean y te siguen. Soy un mandalera y gusta, güey, una coquita. Dime cómo suena la pobreza. Sé que tú sufiste, que te fuiste a la coquita. Tú siempre fuiste a la coquita. Dime, lo que dímelo, qué dímelo. Cuidado. 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 Tre', dos. ¡Hey! Si anabó. Si anabó. Te siempre fuiste a la coqueta ¡Pegado! ¡Llevo el último paso! ¡Mira bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Métalo en tu flow! ¡Tres, dos, uno, tres! ¿Cómo estamos? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¡Seguimos! ¿Es cuando estás divirtiendo con Sports City Con un servidor con Manny? ¡Seguimos! ¡Vamos a darle! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! CI SONO DETTE Ah ¡Gracias! 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 ¡No lo tienes! ¡Última vez! ¡Gracias! ¡No lo tienes! ¡Nom mandi! ¡No lo tienes! Eso chavos ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo vamos? Seguimos Seguimos dándole Let's go Ok Hacemos todo Para el traspasado ¿Sí o no? Let's Quiero que tú lo hagas con todo Ok Let's Otra vez 3, 2, 1 Hey I love you I love you La 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 Vamos Dos, se acabo Un, dos, se acabo Que maravos De ahí Ok Ahora sí Adivínate Que vamos todos Con un punto para el ritmo Sí o no Sí, guardo Quieta Alto Oh, oh Tierra Lleguen las manos Completo Sí, va Sígueme Lleguen Lleguen las manos Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Empezamos! ¡Con algo latino! ¡Básico! ¡Suspectivo! 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 ¡Gracias! ¡Que va a ganar mi cansa! ¡Eso! ¡Te lo aprendiste! ¡O más o menos! ¡Vamos! ¡Eso! Subtitulado por Jnkoil Chupando todo lo que te hacía Este es mi nuevo melodía Esa cosa corta en mi canto Ese huele nada me encendió Cómo me lo mueve con sabor Mami mejor dame Cuando yo te vi de vestir Te fuiste pa' mi Te tuve pa' mi Cuando yo te vi de vestir Te fuiste pa' mi Te tuve que ir de mí Sé que estás hablando mal de mí Porque sos peor amo para ti Esto es mi nuevo día en el mes Ahora la controla a mi manera Te dice que la quiere tocar Sé que yo te quiero tocar Cómo me lo mueve Solamente quiero tocar Me dice que la quiere tocar Sé que yo te quiero tocar Te dice que me quiere amar Solamente quiere mi mamá Sé que estás hablando mal de mí Porque sos peor amo para ti Esto es mi nuevo día en el mes Ahora la controla a mi manera Sé que estás hablando mal de mí Porque sos peor amo para ti Esto es mi nuevo día en el mes Ahora la controla a mi manera Si enseguida vamos Siempre controla a mi manera en el mes Siempre controla a mi manera en el mes Siempre controla a mi manera en el mes Me dice que me quiere amar Solamente quiere mudar Me dice que la quiere tocar Sé que tú te quiero tocar Me dice que me quiere amar Solamente quiere mudar Sé lo que sea cuando ella lo desea Nos compramos pa' que ver Ven acá, ven acá, dime lo que sea Nos compramos pa' que ver ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Recto final! ¡Let's go! ¡Mánchalo! ¡Hey! ¡Muy fácil! ¡Atención! ¡Mira! ¡Goblet! ¡Hey! ¡Hey! ¡Este paso! ¡Atención! ¡Fíjalo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Síganlo! ¡Marcha! ¡Ah! ¡Pero! ¡Cuatro! 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Woo! Ah! Go! síganos, lo tenemos, eso es sencillo, síganos, hoy ya nos están bailando con tu esposo, con tu esposa, con tu novio, con tu novia, otra vez 10 para 3, ajá, doble, cierro, facilito, todo toque como anda nuevo, te lo aprendiste, tienes 3 patrones, todo, todo, todo uno más chavos, vamos a llegar a la recta final, sin nada antes quiero decirte que muchas gracias por acompañarnos aquí con nosotros en Sport City vale, seguimos, recta final, vamos a darle con todo ok está muy sencillo tu rutina mira frente una pierna lecho brazo brazo lo y y y y y y y y Otra vez Ahora más Quédate A tiempo ¡Sale! 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 ¡Vente conmigo! ¡Ajá! Otra vez Tres Dos ¡Sale! ¡Sale! ¡Ven! 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 ¡Síganlo! ¡Completo! ¿Estás listo? ¡Ven! 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 ¡Más, chicos! ¡Hola! ¿Cómo estás? Ok Muchas gracias A toda la gente que nos acompaña En nuestras clases en línea Sports City Y Group Training Gracias, en esta ocasión me tocó a mí Dar la parte de Dance Mix Yo soy Manny Medina De Valle Monterrey Fue un gusto saludarlos Un placer estar con ustedes Y recuerda que Sports City siempre está A la vanguardia Para brindarte lo mejor de lo mejor En la industria fitness No dejes de entrar a las clases de todos tus coaches preferidos De Group Training en el Sports City Y estamos para servirte en todos los clubes de todo el país Gracias por todos por acompañarme En esta transmisión de Dance Mix Un placer Yo soy Manny Medina Nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.